Muy buenas noches a todos y bienvenidos un miércoles más al espacio político de la tribuna aquí en Viva Móvil TV. En esta ocasión, esta semana, le toca participar al Grupo Municipal Vox. Y ya nos acompaña esta noche en plató la concejala del Grupo Municipal, Carmen Loscertales. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Encantada de estar una vez más aquí con vosotros. Bueno, Carmen, vamos a hablar casi que de obligado cumplimiento del pleno que se celebraba en la tarde de ayer martes, en el que se valoraron diferentes asuntos, pero entre ellos las ordenanzas fiscales para el próximo año 2025. ¿Cuál es la postura del Grupo Municipal Vox? Bueno, lo primero que tengo que decir es que aquí lo que se trataba era de las tasas municipales, porque el Gobierno, en su afán de ocultar que había una subida de tasas, todo el rato trataba de referirse a los impuestos diciendo que no se habían subido. Pero aquí, realmente, lo que estábamos tratando, que eran las tasas, sí había subidas, incluso la creación de una nueva tasa. Se ha creado una tasa para el servicio de protección, especialmente en tema de incendios, que aunque nos dicen, no, eso se va a repercutir a las empresas aseguradoras, son las que lo van a pagar, salvo en el caso de aquellos ciudadanos que no tengan seguro, al final sabemos que estas empresas aseguradoras lo van a repercutir en su póliza al ciudadano, con lo cual ahí hay una tasa nueva que antes no se pagaba, que ahora se va a pagar. También hay una subida en cuanto a las tasas de los impuestos, los vados de la entrada a la costera, que también se trataba de defender, que era especialmente para grandes empresas, grandes superficies y demás, pero en realidad, si nos atenemos a los números, todo el conjunto de gasolineras, grandes superficies, talleres, van a pagar en conjunto lo mismo que los ciudadanos particulares que tengan costeras de hasta tres plazas, con lo cual, aunque la subida proporcionalmente es mayor, en términos netos o en términos de cantidad es igual, con lo cual, en realidad, los ciudadanos son los que van a soportar la mayor parte de esa subida. Luego, otra tasa que nos decían que se eliminaba, en realidad se convierte en un precio público que se pagará por la utilización de los espacios públicos del ayuntamiento, especialmente en relación con la caseta municipal que se usa para distintos eventos, con lo cual nuestra valoración es negativa porque nosotros defendimos, como siempre hemos defendido, que se trate de reducir los impuestos a base de una gestión eficiente de los costes y que los costes sean los que se traten de reducir y mantener para no atacar al bolsillo de los ciudadanos. Máximes cuando luego se estaba hablando de problemas económicos como el de acceso a la vivienda, que requieren un ahorro por parte del ciudadano para ahorrar, lógicamente, tiene que tener bajos impuestos. Sin embargo, el Gobierno sí que defendía una congelación de impuestos importantes para el próximo año. Sí, pero ya te digo que ese no era el tema que se trataba en el Pleno, el tema de las ordenanzas fiscales de impuestos ya se trató en el Pleno anterior. Aquí estamos hablando de las tasas. Las tasas son un precio, digamos, que se paga por un servicio que el ayuntamiento presta. También aumentaba, aunque no se dice en qué cuantía, las tasas por expedición de documentos. Y además hay un informe negativo del Consejo Económico y Social, al que tampoco han hecho caso desde el Gobierno, valorando esta subida. No se les ha tenido en cuenta en el tema de los impuestos, en varias propuestas que hicieron. Y aquí, en algunos casos, incluso piden que no se lleve a cabo, o pedían que no se llevara a cabo esta reforma, por entender que ni siquiera era ajustada a lo que realmente es una tasa, que como te digo es un precio, sino que lo que tenía era un afán recaudatorio. ¿Es necesario esta subida? Nosotros entendemos que no. Que si se contiene el coste de los distintos servicios y no se dispensa el dinero en actuaciones que muchas veces no resultan necesarias para el ciudadano, sino que son propaganda política del propio ayuntamiento, pues podría realmente no tener que subirse las tasas y los precios públicos. ¿Actuaciones cómo? Actuaciones como todo el autobombo que ellos se dan en cuanto a cualquier cosa va a hacer, incluso antes del pleno, muchas veces ya están anunciando cuestiones que ni siquiera todavía están aprobadas, pero que saben que con su rodilla las van a aprobar. Las lonas enormes que tenemos en la plazuela, allí para anunciar el tema de los fondos, alquiler de edificios, cuando tenemos edificios públicos vacíos, hay muchos sitios donde se podría recortar y aliviar el bolsillo de los ciudadanos. Eso en cuanto a las ordenanzas, pero también las municipales, pero también se trataban las ordenanzas de cementerios y tanatorios. Sí, en este caso lo que se nos dice y se deriva del expediente es que se trata de una actualización de los precios al IPCA y la verdad que prácticamente no hubo debate porque esto es una cuestión que viene regulada en contrato y que periódicamente hay que revisar estos precios y actualizarlos. Pero como se dijo en el pleno, igual que estos servicios, los presta aquí en los USA, pues hay servicios como el de prevención de incendios, que si tú no lo usas no se entiende que tengas que estar pagando una tasa de forma permanente, puesto que la tasa debe ser un precio por un servicio que se te está prestando. Es en cuanto a tasas, en cuanto a ordenanzas, pero también se trató un punto importante en el pleno de ayer, que es la nueva empresa pública de vivienda, Vive, que tuvo dos puntos relacionados. El primero de ellos en cuanto al cambio en el modelo de gestión por parte del ayuntamiento y el segundo ya entraba más a tratar el tema de los estatutos. ¿Cuál es la posición de Vox? En Vox siempre hemos defendido que no se hagan las actuaciones a través de empresas públicas. ¿Por qué? Porque se trata de una forma de actuación que en primer lugar elude el derecho administrativo y los controles que se derivan de la aplicación del derecho administrativo, especialmente en lo referente a contratación, tanto contratación de personal como contratación a través de proveedores y servicios. Entonces entendemos que hay otras formas más adecuadas, que además son las que la ley promueve en primer lugar, si se entiende por parte del gobierno que no se debe hacer a través de una gestión directa por la complejidad del tema, pues se pueden crear organismos autónomos u otro tipo de entidades de carácter público que estén más controladas y que permitan también que se hagan los procedimientos conforme al derecho administrativo. ¿Qué nos tememos nosotros con esta empresa? Lo que ya dijimos con Aira y lo que ya ha sucedido con empresas anteriores. No hay más que ver el caso de Empasa, al que nos referimos en el Pleno, que tuvo que cerrarse con pérdidas millonarias y que nos tememos que esto sea una repetición de lo mismo. Todas empresas que se gestionan de forma ineficiente, que lo que se utilizan es como agencias de colocación para colocar a personas afines al partido y que al final terminan teniendo pérdidas millonarias, que tiene que asumir el propio ayuntamiento, asumir además el personal y todas las deudas y obligaciones de esas empresas y eso directamente donde repercute es en los ciudadanos. Este tipo de actuaciones es lo que hablábamos antes, se pueden hacer de forma más eficiente. Ellos no lo van a pagar de su bolsillo, yo lo que le dije, si ustedes fueran a pagar de su bolsillo la responsabilidad que se derive de esta empresa, si no funciona adecuadamente no hay problema, pero si lo vamos a pagar los ciudadanos de Alcalá, lógicamente entendemos que no es la forma más adecuada. Yo creo que sobre la base del problema estamos todos de acuerdo, hay un problema en cuanto a la vivienda, el acceso de los jóvenes a la vivienda sobre todo, pero ¿esta es la mejor forma? Ya te digo que nosotros entendemos que no, en primer lugar se supone que tiene que dedicarse a la promoción de vivienda pública, pero como ya pusimos de relieve en el Pleno, de los 11 puntos que tiene el objeto social de los estatutos, solamente dos eran referidos a vivienda pública, los demás se referían a promoción de vivienda en general, no sabemos qué pasará posteriormente. Hay otras vías, como digo, y también es necesario que se facilite la promoción privada, que también desde el Ayuntamiento y yo directamente por mi trabajo lo he vivido, se quejan muchas empresas promotoras de que en Alcalá es muy difícil promover, se ponen muchas trabas burocráticas y llega un momento que se desesperan y se cansan y se tienen que ir fuera de Alcalá. Aquí al final promueven siempre los mismos, entonces hay que promover también esa posibilidad de que haya empresas promotoras privadas que creen vivienda. Como le decía yo al señor delegado, cuanta más oferta de vivienda, más bajarán los precios. ¿Cuál es la mejor opción? Nosotros entendemos que es una opción, la opción es a través de la gestión por el propio Ayuntamiento, por la vía del derecho administrativo, bien directamente o bien a través de organismos autónomos que sean públicos, no una empresa que al final lo que se está creando es una sociedad limitada como la que puede crear cualquier particular, solamente que la titularidad de las participaciones es del Ayuntamiento en el 100%. Y no le ven un futuro prometedor a esta empresa, Aira de momento, de momento funciona bien. Bueno, de momento en Aira hay muchas quejas en cuanto al servicio de limpieza por parte de los ciudadanos y de momento en Aira que se creó con un capital social, creo recordar, de 60.000 euros, ya se ha tenido que inyectar varios millones de euros para la prestación del servicio. Tenemos un consejo de administración, que es un coste añadido que no existiría en el caso de gestión a través de la administración, un gerente que como reconocieron en el pleno se ha nombrado con carácter político, con carácter de gestión empresarial, que es lo que se hace en una empresa privada, unos sueldos de trabajadores que no están dentro del convenio del Ayuntamiento y por tanto tienen mayor libertad a la hora de contratar, de establecer los sueldos, el régimen de trabajo y demás, que es lo que permite el derecho administrativo. Por eso entendemos que esta no es la fórmula, debería estar todo hecho desde el punto de vista de ellos que son defensores de lo público, desde un organismo público, que además fuera controlable por la oposición, cosa que también es más difícil en una empresa privada y que fuera más transparente. ¿Teméis según qué contrataciones se puedan realizar a través de esta empresa? Efectivamente, ya lo ha demostrado el PSOE, tanto aquí en Alcalá como en Andalucía, durante todos los años que ha gobernado. Hace poco ha salido en las noticias, no reveló nada nuevo, que la FAFE tenía listas de personas a las que había que contratar por su relación familiar o de amistad con altos cargos del PSOE, empezando por cuñadas de Felipe González. O sea que es que eso ha sido la forma de actuar del PSOE en Andalucía y desgraciadamente también en Alcalá en muchas ocasiones y nos tememos que vuelva a ser una repetición de lo mismo. ¿Cuándo estaría operativa esta nueva empresa? Pues en principio entiendo que ahora mismo hay que pasar por el trámite de constituir la sociedad en notaría, llevarla al registro, que eso se puede demorar en el tiempo, no antes de 2025. Entiendo que su idea es empezar en 2025 y como siempre, casualmente, terminar en la primavera de 2027, que es cuando hay otra vez elecciones municipales. Que es la fecha precisamente en la que han fijado esta nueva promoción de 600 viviendas en los cercadillos, que sería el primer proyecto importante de VIVE. Efectivamente, esa es la idea que ellos tienen. Siempre, como digo, casualmente concurre todo en las fechas próximas a las elecciones municipales, que es cuando les interesa inaugurar proyectos y dar a conocer lo que se ha hecho en el mandato. Estamos siempre con los primeros años mucho más paralizados, con mucha menos actividad, para luego que el grueso de la actividad se realice justo antes de las elecciones. Estamos hablando de 600 nuevas viviendas en la zona de los cercadillos, casi la mitad de titularidad pública y la otra mitad de promoción privada, pero además también se construye en la zona una pista de atletismo, la de 400 metros, muy solicitada desde hace tiempo. ¿Qué le parece a Vox todo este proyecto de reurbanización en la zona de los cercadillos? Como en principio no estamos en contra del proyecto, es cierto que hacen falta viviendas, que hacen falta viviendas a precios asequibles, especialmente para los más jóvenes, que todo lo que sean instalaciones y equipamientos dotacionales para la ciudad es bueno para los ciudadanos y es necesario, pero primero habrá que ver si realmente es una realidad y luego además esas instalaciones hay que mantenerlas. Basta pasarse por las actuales pistas que tenemos, los centros deportivos y ver el estado en que se encuentra como para temernos que eso una vez inaugurado se abandone también y el estado vuelva a ser lamentable como sucede. Por ejemplo, la pista de atletismo de San Juan. La alcaldesa en la presentación de este nuevo proyecto se refirió a esta instalación nueva deportiva como estadio municipal y el portavoz de Alcalá nos importa, la pasada semana aquí en este plato de la tribuna se temía de alguna manera que fuera a convertirse en el nuevo estadio municipal de la zona y echarán abajo el estadio Ciudad de Alcalá. ¿Ustedes piensan lo mismo? Bueno, el estadio Ciudad de Alcalá entendemos que hay una problemática que es difícil de solucionarnos. En el pleno ellos decían que el suelo es del ayuntamiento desde el año 40, creo recordar, pero no tenemos garantía de que eso, porque por las averiguaciones que hemos hecho, eso está vinculado precisamente al equipo de fútbol Ciudad de Alcalá y en el momento que ese equipo es el que tiene que tomar las decisiones, ya no es del todo municipal. No sabemos si será así o no, o si, aunque no se eche abajo, simplemente con que se abandone, no se mantenga y su estado se vuelva muy defectuoso, pues ya se no utiliza para el uso. Además, Roldán, pues indicaba que en realidad la zona en la que está ubicado el estadio es muy buena zona para la construcción y promoción de vivienda. Eso sí es cierto. Sí, sí, la zona es buena y es una zona que actualmente también hemos tenido quejas de vecinos que viven por la zona en cuanto al mantenimiento de zonas verdes, zonas comunes, no se limpia adecuadamente, hay zonas verdes donde todos los fines de semana, días de fiesta, hay botellones que aparecen luego al día siguiente todos sucios y tardan en limpiarse, nosotros hemos estado allí en varias ocasiones comprobando que es así o que los excrementos de perros se quedan por en medio del sitio donde luego juegan los niños, la acera, hay una zona donde la acera está sin terminar, sin limpiar, por supuesto, crecen allí las plantas a su antojo en sitios que tenían que estar urbanizados totalmente. Esperemos que esta construcción de viviendas no conlleve solo el hecho de que existan las viviendas en un estadio, sino que en general toda la zona tenga el mantenimiento que es debido. Volviendo al Pleno, el Grupo Municipal Vox defendió dos propuestas. En este caso, una de ellas en relación a la adaptación de los contenedores de aire a gestión ambiental a las personas con algún tipo de discapacidad. Sí, en este caso estamos muy satisfechos porque la moción se aprobó por unanimidad y por tanto es de esperar que se ponga en marcha, aunque nos dicen que ya existen algunos contenedores de este tipo, lo cierto es que como puso de relieve nuestro concejal Pedro Navarro, en las zonas donde él se mueve no los ha conseguido ver. Y lo que queremos es que no solamente se instalen este tipo de contenedores, sino que además el acceso a los mismos se facilite para las personas con movilidad reducida. De nada sirve que exista el contenedor y luego haya una acera tan alta que no puedan acceder al mismo. La orografía de Alcalá, sabemos todos que es complicada, pero ¿qué nota le pondrías a Alcalá en cuanto a accesibilidad? Bueno, accesibilidad, la verdad que Alcalá tiene mucho que mejorar. De hecho, es casi todos los plenos, desde que hemos empezado este mandato, se ha llevado alguna propuesta sobre mejora de accesibilidad en Alcalá. Tenemos calles en las que no existe rampa, tenemos la plazuela, por ejemplo, en la que ya muchas veces se ha defendido y la necesidad de que de alguna forma puedan acceder a ellas personas de movilidad reducida. De hecho, la situación es tan absurda como que las empresas que están allí instaladas tienen que tener acceso para menos válidos, sin embargo, menos válidos no pueden llegar ni siquiera a la plaza. Es cierto que la orografía de Alcalá es complicada, pero es cierto que estos vecinos necesitan tener la posibilidad de acceder a cualquier sitio de la misma forma que accedemos las personas que no tenemos esas limitaciones en cuanto a movilidad y, por tanto, una de las prioridades dentro del ayuntamiento debe ser el facilitar esa accesibilidad. ¿Se trabaja en ese sentido? Nosotros entendemos que no se trabaja lo suficiente, que debería trabajarse más. También hemos tenido conocimiento que no hay suficiente taxis adaptados para las personas con movilidad reducida y que el término municipal de Alcalá es tan amplio, incluso a veces es necesario desplazarse fuera del término municipal, como es el caso de que tuvieran que ir a Sevilla, a un municipio cercano, pues resulta que las personas que necesitan un taxi de esas características, que a veces tienen que estar esperando muchísimo tiempo, porque el taxi está fuera de Alcalá o está en una zona lejana del término municipal, tienen que esperar que vuelva a donde ellos residen. La segunda de las mociones que defendió Vox es una ya conocida, que se ha debatido en varias ocasiones, y es con respecto al sistema de pago en los parkings municipales, para insistir una vez más que permitan pagar con efectivo. Sí, esta vez por fin el ayuntamiento, que no fue capaz de votar a favor, por lo menos se actuó, dando lugar a que se aprobara la moción y por tanto se nos dice que se van a adoptar las medidas necesarias para que se pueda llevar a cabo ese pago en efectivo, que tan necesario es para muchas personas y que además es lo que establece la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. Se quiso aplazar la entrada a funcionamiento de este sistema a que estén en marcha otros dos parkings que están construyéndose, el de Nicolás Alperi y el de la Casa de la Juventud, y se nos presentó una transaccional en ese sentido, pero nosotros entendemos que no es una medida que requiera esperar a que todos los parkings estén en marcha, que ya se puede ir iniciando los trámites y que cuando los otros parkings inicie su andadura, pues ya esté establecido un sistema para pago tanto con tarjeta como con efectivo. La justificación del ayuntamiento en varias ocasiones ha sido intentar evitar lo máximo posible trabajar con dinero en efectivo, que todo vaya arreglado a través de tarjeta, pero ya hace meses que este sistema está implantado en el parking de la Oficina de Atención al Ciudadano, del antiguo edificio de Arca, ¿cuáles son las quejas o las opiniones de los vecinos? Bueno, quien quiere pagar con tarjeta, pues como no tiene problema, no hay quejas, pero hay personas que quieren pagar en efectivo porque por las razones que ellos consideren oportunas no tienen tarjeta o bien que necesitan pagar en efectivo por diversas razones. Bien porque todos sabemos, especialmente personas que tienen ingresos ajustados, que llega un momento a lo largo del mes en que a lo mejor el límite de la tarjeta ya lo han alcanzado y no pueden seguir pagando con tarjeta, que son las personas a las que se supone que el PSOE dice que atiende de forma especial. También en ocasiones, por las circunstancias que puedan ser, por ejemplo, porque todos, muchos llevamos ya las tarjetas en el móvil, se te puede quedar el móvil sin batería, no puedes hacer uso de la tarjeta, porque uses tarjeta física, se te haya perdido, te la hayas dejado en casa y no te hayas dado cuenta. Hay situaciones, y de hecho nos consta que ha habido situaciones que personas que han tenido necesidad de sacar el coche del parking han tenido que pedir ayuda en sitios cercanos donde habían ido a hacer una gestión porque se ha encontrado con que no tenían la tarjeta disponible para pagar y no podían sacar el coche del parking. Esas son las quejas fundamentales, aparte de que hay personas que por las razones que sean y dentro de su libertad y de lo que establece, ya te digo, la ley de consumidores y usuarios que obliga a que se admita siempre en todos los establecimientos el pago en efectivo, pues deciden no utilizar la tarjeta. Este parking cuenta con la primera hora de uso gratuita, ¿saben ustedes si también estos parking que están ahora mismo en construcción, el de la Casa de la Juventud y Nicolás Alperis también contará con esa hora gratuita? Esa información todavía no se nos ha facilitado. Entendemos que igual que en este caso, una vez que los parking vayan a traer funcionamiento, se elaborarán unos estatutos de funcionamiento en donde figurarán todas las condiciones de uso del parking, no solo incluyendo esa hora gratuita, sino también las distintas modalidades que existan de abono, las plazas que haya en rotación y en general todo lo que supone el funcionamiento del aparcamiento. ¿Cómo avanzan estas obras, Carmen? ¿Van en tiempo y forma? Bueno, la de Nicolás Alperis, con el tema, el problema que hay del agua embalsada, entendemos que no va dentro de los plazos que se han establecido. La Casa de la Cultura teóricamente tendría que estar finalizada antes de que acabe el año. Externamente parece que va funcionando el proyecto, pero claro, no conocemos los detalles técnicos, habría que hablar con quienes realmente están haciendo la obra, que están allí el día a día para saber si se van a cumplir los plazos, porque todos sabemos que las obras llegan momentos que parece que están terminando, pero luego siempre van quedando cosas y cuesta terminar. Eso sí. Bueno, esto con respecto al pleno que se celebraba ayer por la tarde en el ayuntamiento, pero un tema del que se habla constantemente en Alcalá y que está generando mucha frustración es el tema del transporte interurbano, de la conexión de Alcalá con Sevilla. Muchos vecinos se quedan tirados en las paradas cada día en horas puntuales de la jornada. El ayuntamiento ha instado a la Junta de Andalucía a una solución urgente, incluso han presentado escritos, pero el Partido Popular denuncia que es por la dejadez del Partido Socialista durante el gobierno de la Junta y ahora de la mala gestión del gobierno municipal. Y Vox acusa a PSOE y a PP de una guerra que no soluciona el problema y perjudica a los ciudadanos. Efectivamente, esto sucede en muchas ocasiones, especialmente desde que la Junta está en manos del Partido Popular. Cuando hay un tema que puede depender de una u otra administración, pues lo que hacen es echarse las culpas unos a otros, pero no buscar realmente la solución al problema. Es un problema bastante serio, teniendo en cuenta que la única forma de transporte público que tenemos en Alcalá es el autobús interurbano, porque teníamos que haber tenido desde hace muchos años el tranvía, que también es un motivo de rifirrafe entre los dos partidos, de que tú no lo hiciste, pero ahora tú tampoco lo haces. Igual que aquí no se buscan soluciones, el tranvía todavía no lo tenemos en marcha, a pesar de que llevamos más de una década con la promesa de que iba a estar en funcionamiento. Entonces, del autobús dependen muchísimos ciudadanos para ir a trabajar, para ir a estudiar, para desplazarse a determinadas citas que puedan tener fuera de Alcalá y nos encontramos con que el servicio es más que deficiente. Autobuses llenos que no paran, horarios que no se cumplen, personas con el agobio de que no llegan en el horario debido a su trabajo o a sus estudios, o a citas médicas o a cualquier otra cuestión que no pueda esperar. Y que esto lo que hay que hacer no es echarse culpa a unos a otros, echarse la pelota, sino buscar realmente una solución para que los ciudadanos no se vean afectados de esta manera. Aquí tengo el último ejemplar de la voz de Alcalá, donde vuelve a aparecer esta noticia diciendo que el caos continúa en los autobuses metropolitanos sin una solución definitiva. O sea, que el problema es ese, que no hay una solución, no se está buscando una solución, ni se está adoptando las medidas necesarias para que esto deje de pasar. Y no es que pase ahora, es que llevan muchos años pasando, todos los años, a principios de curso. Hay problemas y muchos problemas se mantienen durante todo el año. ¿Por qué el Consorcio Metropolitano de Transportes no ofrece una solución? Pues eso habría que preguntárselo a los dos concejales del equipo de gobierno que tenemos allí, Pedro Gracia y David Delgado, que son los que deberían estar luchando por buscar una solución para Alcalá en este sentido, o sea, que no sirve tener allí a dos concejales de nuestro municipio si luego el consorcio no adopta las medidas necesarias para buscar una solución. Se entiende que ellos están allí representando a Alcalá, los intereses de los ciudadanos de Alcalá y deben luchar por ellos. En agosto se mantuvo una reunión entre ayuntamiento y consorcio, pero diferentes grupos municipales de la oposición han denunciado que en esa reunión no se pusieron sobre la mesa las necesidades reales y que por eso sigue la situación como está. Es una forma de actuar muy propia del equipo de gobierno, el que realmente no se buscan las soluciones para los ciudadanos. Ellos muchas veces trabajan no en interés de los ciudadanos de Alcalá, sino en función de otros intereses particulares o de partidos y entonces los ciudadanos de Alcalá se encuentran abandonados en manos de este gobierno municipal. Pero sin embargo, como bien comentas Carmen, es un problema que se da todos los años, desde hace años. Así es, pero es lo mismo que te digo del tranvía, cuántos años llevamos con el tranvía prometido, con instalaciones que se han hecho y que han tenido ahora que volverse a adaptar porque ya se han encontrado soletas, han sido dañadas o vandalizadas y ahora tenemos que volver a gastar el dinero en lo mismo. No lo entendemos, no entendemos esta forma de actuar. Pasa con muchísimos proyectos de Alcalá que se paralizan, que no se llevan a cabo y que el ayuntamiento parece que no le interesa realmente solucionar los problemas de los ciudadanos. ¿Qué debería de hacer el ayuntamiento para poner freno a esta situación? Pues entiendo que en primer lugar hacer una valoración, como no se hizo en su momento, de los problemas concretos que hay en el servicio de transporte interurbano. Fundamentalmente entendemos que hay una falta de autobuses y de horario, puesto que si los autobuses van llenos y no paran es porque hacen falta más, más servicios, y poner sobre la mesa en el consorcio a través de los dos delegados que tenemos allí estas necesidades y la necesidad de adoptar estas medidas a través del propio consorcio y de dotar de los medios necesarios a Alcalá para que tenga suficientes autobuses, suficientes horarios y no se planteen estos problemas. Hablando del tranvía, Carmen, la concejal popular, Sandra González, en rueda de prensa, afirmó que estará listo en 2026. ¿Vox lo cree así? Bueno, un nuevo aplazamiento. O sea, ¿qué podemos esperar cuando ya varias veces se nos ha dicho que iba a ser una realidad? Y la última era en 2025, ahora lo vuelven a aplazar a 2026. ¿Cómo podemos confiar en que eso va a ser una realidad? Si no sabemos si posteriormente cuando se esté acercando a 2026 nos lo van a volver a retrasar la fecha. La verdad que es difícil confiar en que el tranvía va a estar operativo hasta que realmente no veamos que está cerca la puesta en funcionamiento con todos los requisitos necesarios. Ahora mismo tampoco existe todavía la zona de aparcamientos está terminada, no existe el intercambiador, hay muchas cosas que están por terminar para que el tranvía sea una realidad. Esperemos que sí lo sea, pero no podemos confiar en la fecha que se nos da, puesto que ya varias veces se ha aplazado a una fecha que inicialmente se había dado. ¿La puesta en funcionamiento del tranvía solucionaría todos estos problemas de conexión con la ciudad? Hombre, solucionaría bastante, puesto que tendríamos otro medio alternativo de transporte de la ciudad, que además sería muy útil para aquellas personas que necesitan desplazarse de forma continua y además evitar el tranvía el problema del tráfico, cosa que no sucede en el caso de los autobuses, que están también sujetos en su recorrido a las distintas circunstancias que van a ver el tráfico. El tranvía en ese aspecto suele ser más fiable y es un medio teóricamente más rápido y que debe facilitar bastante la solución de toda esta problemática. Bueno, pues esperemos que este problema se solucione cuanto antes y que el tranvía sea una realidad en 2026. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad en estos momentos y continuamos dentro de unos minutos aquí en Viva Móvil TV con la tribuna. Viva Móvil TV con la tribuna.